Iniciaron la cosecha por la papa reservada para semilla en la próxima campaña. Esta en la que dispuso solo de simiente importada para 400 hectáreas, la empresa agropecuaria Orquita comenzó a plantar a mediados de diciembre con un mes de retraso a la fecha tradicional. Por la llegada tarde primero de la semilla y después de los fertilizantes que se retrasaron demasiado. Una campaña atípica en estas tierras de Abreos, únicas dedicadas al cultivo del tubérculo en la provincia y donde el clima no ha sido favorable. La empresa ha tomado alternativas, se está aplicando más agua para bajar los efectos de estas altas temperaturas y el riego sobre 3-4 días para que baje toda la incidencia hasta que pueda haber de plagas y enfermedades. Si hubiésemos tenido mejores condiciones de frío, pudiéramos estar obteniendo rendimiento superior a los 22,5 en el cultivo. ¿Qué son los récords de ustedes? Que son los récords de nosotros, hemos llegado hasta 27, 28 toneladas por hectárea. No obstante, esperan un rendimiento promedio de unas 20,7 toneladas por hectárea y el acopio de 8.000 toneladas, casi la mitad con destino a la distribución normada de los sinfuegueros. El resto será para conservar en frigoríficos, la industria, el turismo y los consumidores de la Isla de la Juventud en una cosecha prevista para 30 días. Arrancamos la cosecha con mucha limitación de insumos. El uso de estos no óptimos exigirá rápida distribución y comercialización que ya se iniciaron por el municipio de Abreos y continuarán el resto de la semana en la ciudad capital. Ismari Barcia, Noticias U.